Más que tu fan hacemos lo posible e imposible para que crezcas en el mundo musical y artístico Esme Yoni Manía presente, te mandan muchos saludos, Dios te bendiga, se le quiere Cuando vienes a Venezuela a delitarnos con un concierto Hola Yoni, soy Aida Vásquez de República Dominicana Agradezco muchísimo, compartas tu talento y parte de tu vida con todos nosotros Una vez más te digo que cuando vi un venezolano en la Casa de Academia Bicentenario Para mi era como ver un hermano Un beso a la muñe y quiero que sepas que te apoyamos 100% Hola Yoni, soy Audrey Mar de Venezuela, pertenezco a la gran familia de Esme Yoni Manía Quiero decirte que eres una persona súper sencilla, súper amable Espero algún día conocerte, muchos gracias, abrazo y éxito Si tu pareja, tu familia o tu jefe te tienen en jaque Entonces piensa bien tu jugada Sintoniza cada sábado en Jaque Radio Para que dejes atrás el estrés de la semana Y te mantén Te admiro muchísimo por tu gran voz, eres un extraordinario artista Que ha sabido sobrepasar fronteras y dejar el nombre de tu país Venezuela muy en alto Te deseo todo el éxito del mundo Besos Hola Yoni, soy Moni de México y afortunada ganadora Con tu voz nos tienes hechizadas Adoro la canción cuando te perdí Te deseo todo el éxito del mundo Mil besos y bendiciones de parte de Mundo ¿Dónde fue que me equivoqué? ¿En que te fallé? Vivo dando vueltas El dolor no deja pensar Y la libertad Me cerró la puerta Puse héroe a la izquierda sin ti Pero sin ti Todo me hace daño Bueno gente, estamos de regreso aquí por B1 Radio Y aquí conmigo me acompaña Vicky Hola Vicky, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú, Rasco? Chévere, chévere Óyeme, pero cuéntame, ¿quién nos tienes hoy? Bueno, Rasco, tengo como invitado a Johnny Seagal ¿Cómo? O sea, es familia de Steven Seagal Rasco del relajo Steven Seagal rompe piernas y atrapa criminales Pero Johnny Seagal atrapa y rompe corazones Pero déjame darte un preview Este guapo cantante venezolano empezó su incursión en la música Participando junto a agrupaciones en Venezuela Desde joven En su paso más destacado a nivel musical Llega con el papel protagónico de la obra musical Jesucristo Superestrella En el 2008 lanzó su primer álbum como solista Llamado igual que él, Johnny Seagal Y a raíz de una de las canciones de este disco Titulada Quedo en Nada Gana un concurso Billboard Dedicado a nuevos talentos En el 2010 Johnny participó en el reality show La Academia Bicentenario Representando su país, Venezuela Y a pesar de no haber ganado No se fue con las manos vacías Ya que gracias a votaciones online Llegó a ser el absoluto ganador de otros premios Incluyendo un viaje a Las Vegas Y también del cariño de su público Johnny, bienvenido a Vivo en Radio Gracias Vicky Gracias Rasto Un fuerte abrazo para ustedes Estoy contentísimo ya finalmente de estar aquí Después de su invitación Y bueno, contentísimo de seguir llegando a todas partes del mundo A través de gente como ustedes que nosotros venimos Y qué te parecieron los mensajes de tus fans Déjame decirte que estuvimos haciendo preguntas en Twitter Y estas fueron las afortunadas ganadoras en poder dejarte sus mensajes Wow, no, qué belleza La verdad que yo siempre digo que tengo una bendición de Dios Por tener ese tipo de fans que tengo Porque son increíbles Trabajan muchísimo Son súper organizadas Han logrado un montón de cosas Pues que yo creo que ni el mejor promotor las logra Porque ellas son capaces de hacer que las canciones me las pongan en la radio Que me inviten a programas de televisión Siempre están ahí súper súper fieles Y pues me encanta que me hayan mandado mensajes de todas partes del mundo Yo las quiero muchísimo Pues obviamente a mis niñas de Venezuela Ahora aquí en México Desde República Dominicana De España De Chile De Perú Hay un montón de clubes de fans De Panamá también Que se han hecho, bueno, a raíz del trabajo que hemos hecho Y pues contentísimo Muy contento y muy satisfecho Gracias a Dios, de verdad De tenerlas a ellas como Como las personas que me apoyan en mi carrera Y bueno, que suman tanto, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo Son bien chéveres Pero cuéntanos, Johnny ¿Qué proyectos te traes en mano? Mira, estamos trabajando en este momento en varias cosas Este, como tú bien dijiste Pues la academia me dejó un par de premios Bastante importantes No solamente lo del viaje a Las Vegas Sino que, bueno Lo otro fue el apoyo de una de las cadenas más importantes aquí en México Que es la cadena de Radio Exa Me apoyaron por aproximadamente Y están apoyándome por aproximadamente unos dos meses Tres meses De promoción de mi tema promocional Que se llama Cuando te perdí Donde pues me estreno aquí En las radios de México Con una de esas de las canciones Digamos, más importantes de mi disco Este, y entre varias de las cosas que están pasando Pues dando un poquito de promoción Y aprovechando pues la presencia De todo lo que pasó con la Con la academia y todo eso También pues acabo de ingresar hace unas semanas En la escuela de actuación de Azteca Que se llama El Cefat Donde entramos varios de los finalistas De la academia Junto a otros nuevos actores Y estudiantes que están ahí Pues para prepararnos un poco también En la parte actural Que yo creo que siempre suma Este, nunca reste Y sobre todo para un cantante Para un artista Pues a la hora de interpretar Mundo antes de la tarima Siempre estás actuando Siempre estás transmitiendo Y pues uno nunca sabe, ¿no? A mí me encanta Como tú dijiste Tuve la oportunidad en Venezuela De hacer Jesucristo Superstrike Que es un tremendo musical En las tablas Y pues nunca había probado televisión Y quién sabe A lo mejor me va bien Con esas cosas Creo que es importante crecer Como artista integral Así que pues estamos dándole La oportunidad a eso Este, por otro lado Pues proyectos Estamos paralelamente Junto con Con una gira de conciertos De varios artistas También dentro de Lo que son artistas de Azteca Este, que se llama La Caravana Azteca Estamos tocando en varias ciudades De México Siempre están saliendo Ciudades Nuevas Y pues nada Tratando de llevarle Digamos la voz Y todo eso a la gente Y ahora en este momento Estamos tratando De buscar distribuidor La disquera Que nos distribuya El disco Que ya existe En Venezuela Y Puerto Rico Y Panamá Y Estados Unidos Que se llama Johnny Segal Como tú bien dijiste Y estamos tratando De ver de qué manera Se puede sacar aquí en México Bueno Johnny Aquí te habla Rasco A nosotros Bueno, por lo menos A mí me encanta Retar a nuestros invitados Hoy te tengo Un reto Y queremos saber Si Johnny Segal Sabe cantar Rap ¿Qué me dices? Bueno, yo creo que sí La cuestión es que no me sé ninguno Pero pues vamos a hacer un poco Un acafela Así improvisado ¿Qué me dices? Vamos, vamos A ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos A ver Un, dos, tres Dale Dale para allá ¿Qué pasó mi gente? Yo soy Johnny Segal Y te vengo a improvisar Y te voy a cantar Te traigo aquí un rap Que me sale del alma Que va para Canadá Y República Dominicana Ay, 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 se la comió Ay Bien Qué chévere No, ahí lo tuvieron mi gente El hombre sabe Es que ¿sabe qué? Bueno, yo tenía, bueno Casi ocho años completos Cantando en un grupo de Venezuela Que se llama Tartar Que para mí fue como mi escuela Y pues me tocó cantar de todo O sea, Rasco O sea, desde Paso Doble Pasando por el Canté canciones de tu compatriota El biscrefo también Merengue, salsa, balada De todo Me tocó de todo Entonces me dieron mucha risa Porque pues me acordé un poquito de eso Bueno, pues ya llegó la hora De conocer mejor a este cantante Pero lo haremos desde un punto de vista Muy especial Johnny, déjame decirte Que como estábamos hablando Tienes unas fans muy dedicadas Y que te quieren muchísimo Y nos enviaron decenas de preguntas Vía Twitter ¿Estás ready para contestarlas? Estamos ready Ok La primera fue de Diana Rosario Compatriota tuya de Venezuela Y pregunta Siendo licenciado en administración Y teniendo conocimientos avanzados En ingeniería química Y teniendo, digamos Una vida normal ¿En qué momento decides Que tu vida sea la música? Mi opción El asunto es que Yo tenía como una presión social No de familia Ni de amigos Ni nada de eso Porque siempre me han apoyado Pero yo quería graduarme de algo Yo quería estar preparado Para lo que venía Pero no sabía exactamente Si llegué a dudar Si yo podía vivir de la música No, obviamente sí Siempre sabía que la música Estaría en mi vida Pero yo creo que Fueron dos pasos importantes Lo que me dijeron Esto es lo mío Que cuando estaba comenzando A estudiar en ingeniería química Ya llegando a mitad de carrera Pues se me da la oportunidad De viajar a los Estados Unidos A hacer un proyecto Una especie de A-teens De A-teens latino Y nos fuimos para Miami Pues grabamos el disco Empezamos a tener Todas las oportunidades del mundo Y a hacer giras de medios Y a grabar el disco Con buenos productores Y a conocer un poco Lo que era el medio como tal Que yo antes no lo conocía Y empecé a agarrar el gusto a eso A pesar de que el proyecto Quedó en eso En fase de proyectos Yo llegué a Venezuela de nuevo Estudiando administración de empresas Ingresé en la coral Me metí en este grupo tártara Que yo les digo Y pues desde ese momento No he podido soltar la música O sea El contacto con el público Con la gente Con las ganas de volver a las tablas Con las ganas de la tarima De cantar O sea Nunca se me han quitado Entonces Poco a poco se han ido sumando Cosas paralelas a la carrera Yo creo que realmente Lo que marcó así como Mi decisión de que Definitivamente Esto sí es lo mío Ya fue cuando entré a ese grupo Que te digo que era una especie De A-teens Que se llamó Frenesí Eso fue aproximadamente Cuando yo tenía 19 años En media carrera De ingeniería química Y fue la razón Por la cual me cambié de carrera Porque tuve que Abandonar los estudios Por un semestre Y luego volví a retomarlos Con una carrera nueva Wow Entonces Edith de México Hace nuestra segunda pregunta Y dice Que ¿Cómo se llama La primera canción Que cantaste En tus primeros años musicales Y cuál es la más relevante En tu vida? Wow Que he cantado Tantas canciones Pero yo creo Desde que era pequeño Creo que mi primer ídolo Fue Michael Jackson Este Y era fanático De obviamente Thriller En ese momento pues Había salido el video Y yo era fanático De ver el video Y todo esto Y hacer los pasos Y a veces hasta Iba al colegio Y iba a la escuela Y me ponía los zapatos Como los de Michael Jackson Con los raros Así Muy caposos Y muy cómico Y trataba de invitarlo La verdad Que fue lo que empecé a cantar Pero luego Este Cuando ya me puse a cantar Con una banda como tal Que tenía entre 14 y 16 años Me empezó a pegar Por la parte del rock Del rock alternativo Entonces Lo que cantaba Era Pearl Jam Collective Soul Lo que era posible Yo escuchaba en ese momento Y pues cantaba Prasí siempre en inglés Pero canciones así Que me hayan remarcado Pues la vida Bueno son muchas Son muchas canciones Que disfruté cantar Pero si pudiera escoger una Creo que De las canciones Más importantes Que he podido interpretar En mi vida Está una que se llama Getsemaní Que forma parte De la obra De Jesucristo Superestrella Que es la única canción En mi vida Donde a mí mismo Se me china la piel O sea Donde se me paran Porque a uno a veces Le da como pena A uno A veces no acepta Que de repente Estás cantando bien O no No es lo mismo Tú transmitirte tú mismo O cómo decirte Hay que transmitirla A los demás Pero es la única canción Que yo me la escucho grabada Y se me paran los pelos Del ¿Sabes? Del brazo Así como que Wow O sea Eso lo hice yo Ese soy yo Entonces creo que Ese sería El tema ¿Te atreves a cantar un poquito? A ver Es muy larga Pero Hay una parte que dice Yo quiero decir Si fuera por mí Ya no bebo de tu copa Ya no deseo su veneno Que me quema Yo he cambiado Ya no estoy Me han convencido Bueno Es muy muy larga la canción Pero hay una parte que Que hago un solo muy largo Donde mantengo una nota Por aproximadamente unos Dieciocho segundos O veinte segundos Este Donde se desgarra la voz Y Es una canción muy ¿Cómo decirte? Muy lírica No es lo que Normalmente la gente Está acostumbrada A escucharme Que es balada pop Rock Quizás Sino que es una balada Digamos Una canción muy Muy lírica Y es como una Bueno Una rock ópera ¿No? Que por favor Los años 70 Pero Transmica muchísimo Me da pena cantármelo Porque yo soy Bastante Penoso Este Eso se puede malinterpretar ¿Verdad? No Para nada Es que no sé Si en República Dominicana Tienen tanto Oble sentido Como en Venezuela Realmente Somos muy peculiares Por eso que Oigo que Bueno Mi hermana Y compatriota Aida Dice que sintió Que tiene un hermano Porque realmente Los venezolanos Y los dominicanos Somos bien parecidos Claro que sí No Gente Son gente muy linda Lamentablemente No he tenido Otra oportunidad De visitar La República Dominicana Que no haya sido Punta Cana Me encantó Que fui dos veces Y pues disfruté Divino Pero no he podido Conocer nada Me encantaría Conocer otro sitio Bueno pues Te falta mucho Por conocer Pero vamos A la tercera pregunta Es de parte De Emily Rodríguez No nos puso De donde era Pero su pregunta Es que Con que cantante Internacional Te gustaría Hacer un dueto Mira hay muchos Cantantes que me gustan Pero si pudiera De repente Escoger alguna A mí me gusta mucho El trabajo que hace Laura Pausini Siempre lo digo Bueno Un sueño así Este Imposible Pero que sería Como que lo máximo Si no tuviese la oportunidad Pues Después de haber visto Ahora Celine Dion En Las Vegas Pues dije Wow 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 Esta mujer Se las trae Y es una Super artistaza Y bueno Creo que sería Algo que uno Pudiera hacer Y morirse tranquilo Un dueto Con una Celine Dion Con un Mark Anthony Quizás Este Yo sé que me estoy poniendo Un poco soñador Pero bueno Soñar no No cuesta nada Así que Creo que De los artistas Internacionales Pues serían Las tres opciones Que me encantaría Bueno Esperemos que eso Se ve pronto Johnny Yo tengo aquí Una pregunta Aquí de Tobias Vista Vista Perdón De Jalisco ¿Cantarás una canción En inglés En tu próximo álbum? Este Me encantaría Me encantaría Grabar un próximo álbum Donde tenga temas En inglés Fíjate que yo En el álbum Que ya existe Que se llama Leon y Sigal Hay un tema Que se llama Sin ti Yo hice una versión En inglés De sin ti Y también Hice una versión En italiano De otro tema mío Que se llama Aprendí a ver el sol El asunto es que Cuando sacamos Cuando íbamos a sacar El disco Pues La Vizquera Consideró Que al ser Un primer disco Y pues yo Presentarme Como artista Latino No debía Incluirla en el disco Pero si existe El tema en inglés Y suena Increíble Fue muy bueno Bueno Esperemos tener Esa exclusiva Por V1 Radio Pronto Ojalá Ojalá También tengo aquí A Julie Mary Guzmán Desde Venezuela Que aprendizaje Tanto artístico Como personal Le dejó Haber representado A Jesús En la obra Jesucristo Superstar Bueno Este Muchísimas Muchísimas cosas A nivel profesional Pues la oportunidad De De no solo abrirme Como cantante Sino como actor Y no solamente Actor Sino actor de tabla Una cosa tan Tan bonita Y tan complicada Y tener la oportunidad Pues de transmitir Un mensaje A través de ese personaje Tan difícil De personificar Porque siempre Le decía a la gente Que Este Uno puede quizás Copiar La La forma de ser O el estereotipo De un De un Personaje que marcó La historia O lo que sea A través de películas O a través de Documentales O lo que sea Pero Jesucristo En realidad nadie Vivo Ningún ser vivo Lo conoció Nadie sabe Cómo era Cómo se movía Cómo respiraba Cómo pensaba Más allá de lo que Tenemos escrito Entonces Fue La responsabilidad Digamos De darle De darle Mi toque personal A eso Y tratar de Llevárselo al público Y que la gente Se sintiera identificada Entonces Creo que fue a nivel Profesional Y a nivel personal Pues me llenó mucho Bueno Entender ciertas cosas Que antes quizás No le hacía No le hacía caso En las letras De la música El tener contacto Incluso después De salir de las tablas Salir a recibir La gente Afuera Al público Que te ovacionaba Y que te querían abrazar Y que querían pedir Tu autógrafo Y muchas personas Que se acercaban Prácticamente sintiendo Como si no fuese Que su Y yo decía No Porque yo no soy O sea Niños que se acercaban O señores también Monjas Este Que querían saludarme Y se sentían Y se sentían Y se sentían super bien Entonces fue También un crecimiento Personal Muy importante Que bien Que bien También tenemos A Paty Pérez De México Su pregunta es Independiente del amor Que sabemos Que le tienes A Esmeralda ¿Te incomoda Que siempre Los relacionen Profesionalmente? No Para nada No nos incomoda Lo que pasa es que Este Fue algo que no se planeó Obviamente Al Al nacer una relación En un reality show Es lógico Que tú te haces parte Del público Y tu relación Ya Ya pasa a ser algo Digamos Televisivo Hasta en algún momento Quizás Llegaron A lo mejor A dudar De que fuese Una relación real Pero pues Ya la gente sabe Que es una relación Totalmente real El asunto es que A veces nos gusta Pues que Que se nos considere Muchísimo Nuestra parte profesional Porque aparte Somos muy distintos En cuanto a géneros En cuanto a cosas Que queremos ofrecer Pero nos encanta Pues que la gente Nos adore y nos quiera Pero si tratamos A veces de poner Un poquito Como que La distancia Y no por nada malo Sino que por ejemplo Aquí en México Pues hay mucha Prensa amarillista Ahí Le da mucha importancia También a Todo lo que sea Una historia Personal Entonces Obviamente todos queremos Pues que nos sigan Queriendo como nos quieren Que nos apoyen Como nos apoyen Pero queremos también Que se nos reconozca Por nuestro trabajo Individual profesionalmente Entonces Si se hace un trabajo Bien profundo Para tratar de De que la gente Pues puede hablar De la relación Pero que primero Hablen de nuestras Carreras profesionales Y no al revés Claro Como debe de ser También tengo aquí A Aida Vásquez De República Dominicana Si pudieses Volver al inicio De tu carrera ¿Qué harías Diferente Y por qué? A ver Yo creo que No sé Yo creo que sería Como un poco irresponsable Decir Yo cambiaría esto Y cambiaría lo otro Porque quizás Creo que el transcurso De las cosas Hubiesen terminado igual O desembocaría O desembocaría En un resultado Totalmente Ya ¿Cómo se dice? Como el destino Te lo tenía preparado Entonces creo que No cambiaría nada Porque creo que Cada una de las caídas Porque he tenido Muchas caídas también O de las equivocaciones O de los no aciertos Son parte del crecimiento Y son parte De lo que te hace Digamos A prepararte más Como ser humano Y como profesional Y hacerte mucho más inteligente Y a estar preparado Para el momento En que realmente Te toca vivir Lo que te toca vivir Entonces yo creo que No cambiaría nada O sea Cada una de las cosas Que he vivido Han sido Aprendizaje completo Y un paso importante Para llegar a donde Creo que Si Dios quiere Voy a llegar Así que no No cambiaría nada Ok Bueno Tengo aquí Que es Uri Zaday De México Pregunta que Si es cierto Que estuviste a punto De perder la vida Grabando el video Quedo en nada Y si es positivo Que como fue Eh Sáscame Me da mucha risa Contar eso Porque Preferí reírme Que pensar Que realmente Me hubiese podido Pasar algo malo El asunto es que Cuando yo estaba Grabando el video De quedo en nada Pues había una toma Que era muy muy cercana A los rieles Del tren Y yo tenía La cámara paralela Entre el piso Y el riel Con una toma De profundidad Donde se estaba Acercando el tren El asunto es que Estoy cantando yo Eh Haciendo digamos El lip sync Sobre el Sobre Sobre la canción real En mi iPod Y no escuchaba El ruido exterior Sino que simplemente Veía las señales De los directores Yo pensaba que simplemente Me estaban diciendo Keep rolling ¿No? O sea como que Vele que todo está bien Y empiezo a escuchar Hasta que uno empieza A como hacerme Un seño un poco Más exagerada Y grito Una gran grosería Donde me decía Cuidado Eso Entonces no entendía Que es lo que está pasando Y el momento Que yo volteo Como bueno Pero que es lo que pasa Cuando justo volteo Está llegando el tren A pocos centímetros Y medio tiempo Pues de Tirarme hacia atrás Y agarrarme De una tubería Que había Porque el espacio En el que Entre la tubería Y el riel Del tren Era básicamente No sé Como decir Como 40 centímetros 50 centímetros Entonces me agarré atrás Y mis nervios Lo que me hicieron fue Hacer reírme Entonces empecé a reírme Y el director me dijo Ya, ya, ya pasó No pasó nada No te muevas Sigue cantando Porque estamos esperando El tren que pasa Cada hora y media Y ya las estaba haciendo de tarde Entonces si no agarramos Esa toma Teníamos que ya Esperar hasta el día siguiente Entonces terminó Hacer la toma Y pues es lo que Ustedes pueden ver Porque pareciera Que fuese como un montaje Que se va a venir De frente El tren Y pues Es ahí mismo Cuando tú mueves la cabeza Hacia atrás, ¿verdad? Exactamente Que volteo a ver Qué es lo que pasa Y ahí me quito Hacia atrás Fue mi reacción automática Entonces este Yo prefiero decir Que simplemente fue Un descuido Y todo bien Gracias a Dios Y no decir Que si no me hubiese quitado Pues me hubiese llevado Media cabeza Bueno Ophelia Paz Tremendo susto Yo me di cuenta Inmediatamente Cuando me hicieron la pregunta Dije bueno Déjame verificar en el video Me di cuenta Inmediatamente Sí Tengo aquí Que Ophelia Paz Tampoco pone De dónde es Pregunta Que qué opinas De la fuga de talento Que hay en Venezuela Mi primera opinión Es que el talento Es universal Creo que Pertenecemos al mundo Y no pertenecemos Solamente a un país Porque creo que Hay ciertos lugares Donde se alcanza El crecimiento Y cuando ya Este Un país Te ha dado Todo Y tu música Debe seguir creciendo Pues pasas a otro Y pasas a otro Y por eso existe la promoción A nivel internacional Obviamente Hay momentos Donde salen Cosas de trabajo En ciertos países Y pues debes Estar ahí un tiempo Luego te regresas Y sigues Este Pero yo considero Que no es nada malo Que realmente Hay que estar En constante movimiento Porque en este tiempo La música Específicamente Está bastante complicada Y hay que estar Donde está el trabajo Hay que estar Donde esté el apoyo Y no es que en Venezuela No esté Simplemente es que Cuando uno logra Ciertas cosas Pues ya quieres Seguir caminando ¿Me entiendes? Y luego regresas Pues con más sorpresas Y con más orgullo Para tu país Ok Entonces ya para finalizar La última pregunta De Cecilia Estrada De Puebla, México Dice que ¿Cuál ha sido El momento más inolvidable Que has tenido A lo largo de tu carrera? A ver A ver A ver Momentos inolvidables Wow Bueno Haber hecho Como te digo Jesucristo Superespedia Para mí fue algo Muy importante Gente muy importante Que he conocido A lo largo de mi carrera Gente que se me ha acercado Gente Opiniones de personalidad Muy profesionales Y muy respetadas En el ámbito musical Como por ejemplo Olga Tañón Este Decía que cantaba Como Ángel Que tenía que seguir Mi carrera Que era increíble Básicamente Yo creo que han sido Como que Las experiencias Así como Inolvidables También una oportunidad Que estuve a punto De hacer un proyecto Con el músico griego Que se llama Yanny Tecladista griego Y no se vio Porque en ese momento Estaba grabando mi disco Y yo fui el que tomó La decisión Pues de seguir Con mi proyecto Por fidelidad A mi disquera Y a mi manager Pero pues conocer A ese señor También fue Un super honor Y básicamente No sé Creo que Bueno Haber sacado Mi primer disco Como solista También Escuchar Creo que el primer momento En que escuché Mi tema promocional En una radio internacional También fue algo Que me emocionó Muchísimo Haber grabado Mi primer video También a nivel internacional Bueno Son muchas cosas Realmente Que me han dado Mucha satisfacción Perfecto Perfecto Johnny A otra cosa Johnny ¿Cómo pueden tus fans Seguirte en las redes sociales? Mira Mi red social Favorita Y donde tengo La mayoría De mis queridas Y amadas fans Es a través del twitter Es Arroba Johnny Sigal Que es J-O-H-N-N-Y-S-I-G-A-L También tengo Una página De fans De facebook Que son Las típicas Las de page Tengo dos perfiles De facebook Pero uno Está completamente Lleno Y el otro Está a punto De llenarse Este El que está a punto De llenarse Para que agarren Los últimos cupos Por decírselo así Es Johnny Sigal Dos En número Se escribe www.facebook.com Slash Johnny Sigal Número Dos Tengo mi página Web Que está súper Desactualizada En este momento Porque estamos Preparando una nueva Pero igualito La pueden ingresar Para que escuchen Parte de mi disco Los que no tienen Mi disco Está completamente Ahí En un reproductor Multimedia Este Y es www.johnnysegal.com Chévere Bueno Ahí lo tuvieron Mi gente Sí Ahí estuvo Johnny Sigal Un chico Que sin duda Alguna Es muy talentoso Y perseverante Y estoy segura Que este es Solo el comienzo Johnny De una carrera Que estará Llena de éxitos Amén Y Vicky Vasco Y pues Muchísimas gracias Por la invitación Y gracias también A las fans Que insistieron Y que están ahí Pendientes también Así que Pues este Regalo Para ellos también Bueno Ya sabes Que tienes una casa República Dominicana Y en Canadá Y en V1 Radio Tienes amigos Que te podemos Desde que necesites algo Ya sabes Cómo contactarnos En Twitter En la misma página De nosotros Bueno Yo también Quiero agradecer Ahí a los Fan Clubs También a Esme, Johnny, Manía Que también Fueron los que Nos apoyaron Parte vital De esta entrevista Exactamente Claro Besos para ellos también Mi club de fans Esme, Johnny, Manía Y todos los clubes de fans Que también me siguen Que son pues Lo máximo Y han estado al pendiente Les mando un beso Y abrazo Y que disfruten De esta entrevista Con ustedes Bueno Así nos despedimos En V1 Radio Con uno de los éxitos De Johnny Sin ti V1 Radio Hola mi gente bella Que escucha V1 Radio Yo soy Johnny Sigal Y les mando Un fortísimo abrazo Y un beso muy grande Siguen escuchando Esta emisora Que está buenísima Están en Twitter Sino Teva Udrimar Ada Un beso para todos ustedes Bueno Les los dejo aquí Con el tema De Johnny Sigal Sin ti Por V1 Radio Cuando pienso en ti Ya ni quiero imaginar Como soy